¡Uyuyuyuyuy! Y esto va, con mucho cariño, para mi hermano Adolfo, mi familia, allá en los METP Guerrero, San Patriolet. Para mi sobrino, Cristian Serrano, y familia, ¡Gózalo! Y así se zapatea, mi linda tierra, Santa Catalina y otro de Oaxaca, paisano. ¡Papateale! ¡Primo Julio Bautista! ¡Como tú sabes! ¡Uyuyuyuyuyuy! Con rico y saborcito nomás. Para la familia Morales Muñez, hay gamer inquietos, tu punicuca de Hidalgo. ¡Papateale! ¡Florentia Muñez! ¡Y Alfredo Morales! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!